La leche cultivada tiene para usted una sorpresa con mucha pulpa. Por primera vez, leche cultivada con pulpa de fruta. Lo más rico y nutritivo de la fruta en el alimento que conquistó el gusto argentino. Por su fresco sabor y sus saludables virtudes. Leche cultivada la serenísima. Ahora, también con pulpa de fruta. Para que usted disfrute de una nueva sensación de... Suave y delicioso bienestar.